Hoy te juro que me animo a decirte la verdad Hace mucho que te quiero y esta noche lo sabrás Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar Será una noche excepcional, podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero Hoy vuelvo a salir con vos, venceré mi tibidez Hoy podré decirte todo, lo que nunca me animé Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar Será una noche excepcional, podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero La, 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 la Hoy voy a decirte que te quiero, te quiero, te quiero Hoy te juro que me animo a decirte la verdad, hace mucho que te quiero y esta noche lo sabrás. Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar, será una noche excepcional poder decirte que te quiero, te quiero, te quiero. La, 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 la.